Buenas tardes, soy José Luis Pérez Vega, que soy agente de inspección de consumo del INCOES, del Instituto de Consumo de Extremadura. Vamos a impartir una segunda jornada de unas charlas que tienen, en este caso, el INCOES, la Junta de Extremadura, a través del INCOES, con la Cámara de Comercio de Cáceres, para intentar dar una visión de la inspección de la labor punitiva que está haciendo la Administración en comercio electrónico. Ya la jornada pasada, plasmeo, expresé las razones de por qué esta difusión, la importancia que tiene. Hemos visto, a través de inspecciones que estamos realizando en comercio electrónico en el INCOES hace ya bastantes años, que hay un porcentaje alto de incumplimientos en las páginas que se han inspeccionado y la razón de que ese incumplimiento está dando lugar a procedimientos sancionadores importantes. La cuantía de estas sanciones, además, se ha ido ampliando, ya por directivas europeas, que han venido en nuestro ordenamiento jurídico, y ello nos ha puesto en conocimiento de la Administración que este tipo de sanciones, en cualquier página pequeña o mediana empresa de Extremadura, podía ser causante de bastantes problemas. Por esta razón, se intentó establecer una formación o una difusión de los requisitos básicos que debe tener una página que quiere iniciarse o que ya utiliza el comercio electrónico, las nuevas tecnologías para su difusión de su actividad. Como os decía, la jornada pasada fueron, resumiendo, que voy a decirlo ahora, siete puntos fundamentales que ha de tener una página de comercio electrónico y que además, quiero reseñar, es de manera incluso precontractual. No hace falta que se establezca un contrato directamente para que se puedan exigir esas responsabilidades a la persona o a la empresa que está difundiendo sus bienes o servicios. La jornada pasada, como decía, hablábamos de los requisitos básicos, que, bueno, como es normal, pues la identificación y una identificación de la página responsable y un correcto servicio de atención al cliente. Voy a hacer un pequeño resumen de segundos, ¿vale? La identificación, debemos, no solo el nombre comercial, sino el nombre legal que tenga esa empresa, el CIF, la inscripción en el registro, todos estos son requisitos que son preceptivos, no significa que tienen que estar en la propia página. En algunos sean fácilmente accesibles por el consumidor, cliente o persona que entre en la página. Como decías, como decía, lo importante, identificación de la empresa a través de la exposición de su nombre, sea comercial, sea nombre legal, de su CIF o NIF, de su inscripción en registro oportuno, en este caso, si es en la comunidad autónoma extrema dura, lo más normal es que tengamos una inscripción en el registro mercantil, unas señas de localización, un teléfono, un correo electrónico, todo eso es necesario, obligatorio y preceptivo que tienen que estar en páginas, en las menciones legales, etc. Y vuelvo a decir, todo esto se ha detectado que en la mayoría de las páginas, aún más de un 70% de las páginas falla alguno de ellos. Además de todo esto, y a lo mejor también se ha detectado, también tiene que estar una mención al enlace ODR, que no es más que un enlace que facilita la Unión Europea en todos los estados de la Unión, para un sistema de resolución extrajudicial de conflictos. Posteriormente, vamos, ayer lo estuve, el otro día lo estuve poniendo un poco en qué consistía, pero es también obligatorio y preceptivo que esté ese enlace en cualquier página que se dedique al de comercio, al comercio electrónico. Además de todo ello, si está adherido a cualquier otro sistema de resolución de conflictos, también se ha de poner, pongamos el ejemplo de juntas arbitrales, pongamos el ejemplo de confianza online, etc. Como os decía, esto un poco en cuanto a los datos obligatorios que hay que tener una página que se quiera dedicar al comercio electrónico. Identificación, con todo lo que ello conlleva, como lo que acabo de decir y como lo que estuve explicando en la jornada anterior. Además de esto, la página debe tener un servicio de atención al cliente. Un servicio de atención al cliente con una rápida contestación, que además identifiquemos la consulta que se nos haya hecho o la reclamación mediante cualquier tipo de código que lo podamos reseñar. Y también un servicio de contacto, en el caso que sea a través de medios telefónicos, que no superen el coste de una llamada habitual, una llamada de teléfono, digamos, normal. Esto es un pequeño, quería hacer una pincelada de los requisitos de la página y de manera contractual, de la página que pongamos en manos o que pongamos frente a un consumidor o que pongamos para dedicarnos al comercio electrónico. A partir de aquí ya vamos a hablar un poco, o quiero hablar ya un poco de los contenidos. Vale, voy a compartir pantalla. Me he puesto a hablar y ni siquiera me he dado cuenta que no estaba ni compartiendo pantalla, discúlpenme. Vale, voy a compartir pantalla y vamos a... Vale, vamos a entrar como en la segunda jornada que ya no voy a dar los requisitos básicos de la propia página, que como decían, unos requisitos genéricos, me da igual al producto al que nos dediquemos, sino nos vamos a... voy a dar ya las características que debe tener el producto que se expone. Vale, como vamos a hablar, obviamente tiene que estar el precio, los gastos que yo conlleve, el pago, la entrega, el desistimiento y la contratación. Todo esto lo vamos a ir desarrollando en esta segunda jornada. Vale, vamos a analizar los requisitos mínimos de información precontractual. Volvemos a estar en el paso precontractual antes de la contratación respecto de la venta de bienes o servicios objeto de nuestro negocio. Y vamos a hablar de esto, de los pagos, procedimientos de pago, precios, gastos aplicables, obligaciones en los plazos, etc. Si hablamos, se puede hacer un chequeo, así un poco por encima, para que lo sepamos. Debo expresar claramente los servicios o las características de los bienes o servicios. Debo expresar claramente el precio. Bueno, vamos a ir desarrollándolo con los precios por unidad de medida, etc. Esto está sujeto siempre a una normativa. A la normativa siempre estamos hablando desde el punto de vista de consumidor y usuario. Disculpa un segundo. No sé si estás pasando diapositivas o estás todavía en la diapositiva inicial. La cosa es que si las estás pasando, yo solamente no se muevo. ¿No se ha modificado ninguna? No, está como en la portada. Comercio electrónico, capítulo 2. ¿Y por qué? Yo he modificado. Está compartiendo pantalla, me dice. ¿Estás compartiendo pantalla? ¿Tienes dos pantallas? No. ¿No? No. Vale, y estás pasando la diapositiva, ¿verdad? Sí. Vale, me lo voy a poner en modo presentación, que a lo mejor es eso. ¿Lo tengo en modo presentación? Me sale como si lo tuvieras en PowerPoint. Únicamente. Por eso me ha llamado un poco la atención. Espérate, no. Es que espérate. Mira, ve si estás compartiendo solo una ventana o estás compartiendo toda la pantalla, que puede venir ahí el problema. Vamos a ver. Vale, compartir pantalla. Presentación de PowerPoint. Compartir. ¿Estáis viendo ahora? Ahora sí. A ver, pasa una diapositiva, por fa. Espérate, porque ahora no me deja. Se me bloquea. El otro día espero que no pasara lo mismo. Ahora estáis viendo. Ahora, ahora, perfecto. Lo que pasa es que no me hace caso al cursor. Tengo que ir a mano y no me sé si me lo voy a dejar. Bueno, pero vale. Bueno, acerta en las características esenciales. Vale, vale. Pues bueno, voy con el cursor y ya está. Vale, pues. Vale. Gracias, Noelia. Nada. Espero que el otro día después de hora y media no estuviera en el mismo sitio. Pero bueno, vale. Como os decía un poco, siempre lo voy a intentar, vamos, voy a hablar de estas exigencias o de estas características, exigencias más bien. Tengo que tener cualquier página que se dedique a la venta a distancia. Pero lo tengo que hacer desde el punto de vista del consumidor. Vale. En defensa del consumidor. Y por tanto, vamos a hablar del Real Decreto Legislativo, de la ley general que aprueba el texto refundido, la ley general de defensa de consumidores. Entonces, de la ley 34, que es de la Sociedad de Servicios de la Información, de nuestro Estatuto de Autonomía, en pequeña referencia también a los precios, marcado de precios, ¿vale? Sobre todo por el tema de precios y punidas de medida y luego en el tema de etiquetados. Lo cierto es que todo esto se puede ir ampliando porque, como es normal, el etiquetado, dependiendo del bien o producto que estemos ofertando, pues incluso puede tenerlo. Pero lo vamos a hablar simplemente o daré unas pequeñas pinceladas en cuanto a productos alimenticios y a productos industriales que denominamos. Entonces, vuelvo a reseñar y me gustaría que quedara a constancia de este tema. Esto es de manera precontractual. Antes de que se establezca el contrato, tengo que tener esta información. Y es muy, muy importante porque son además requisitos que son obligatorios, que conllevan unas sanciones muy importantes en el caso que se deteste esa infracción. Y también tengo que decir, y me gustaría además que quedara reseñado, como dije el otro día, que al ser un mercado global, este tipo de inspecciones no solo se está haciendo por parte del INCOES en productos, en empresas extremeñas, sino que puede una empresa extremeña, digamos, recibir una inspección de otra comunidad autónoma, incluso de otro estado, ¿vale? De hecho, así nosotros lo estamos haciendo con la Unión Europea y con otra serie de comunidades. Entonces, bueno, es importante y por eso es una, de nuevo, reiterar la justificación del porqué en la presente jornada, ¿vale? Siguiendo esto, pues lo primero que tenemos que plantear es que los productos que tenemos a la venta han de tener sus características perfectamente claras ante el consumidor. Hay una serie de normativas que están ustedes viendo, un articulado de las diferentes normas, pero lo que tenemos que ver es que ese etiquetado, la exigencia que nosotros podríamos encontrarnos en una tienda física en cuanto al etiquetado, prácticamente las mismas exigencias las tenemos en comercio electrónico. Entonces, tiene que quedar meridianamente claras, la naturaleza, la identidad, las cualidades, la composición, la cantidad, duración, origen y medio de fabricación, etc. Ha de venir en castellano, es etiquetado, y debe ser claro y riguroso la información. Esto que parece algo básico, se puede plasmar en que la mayoría de las ofertas de productos alimenticios que se están haciendo en Extremadura, no suele ni venir el propio etiquetado del producto. Viene un etiquetado genérico, me voy a dar lomo o jamón serrano, y te viene una foto muy bonita del jamón o de lo que sea. Tenemos que tener toda la información que tendríamos si yo pudiera ver ese producto presencialmente en un establecimiento, tendría que tenerlo, tengo que tenerlo aquí. Obviamente, no puede haber ambigüedades sobre el contenido del etiquetado, como cualquier otro etiquetado, no puede atribuir efectos o propiedades que no posea, y no se puede sugerir que tiene unas características especiales o particulares cuando todos los bienes o servicios similares poseen esas características. Cualquier tipo de producto que por sí no tiene gluten, no se lo puede poner sin gluten, como si tuviera una característica especial. Entonces, esto es muy importante porque, volvemos a lo mismo, es un tema de etiquetado y no solo ese control, no solo se efectúa desde el INCO, desde el Instituto de Consumo de Extremadura, sino desde cualquier otra autoridad de consumo de España. Todos los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores deberán tener un etiquetado de fácil acceso y comprensión. Es decir, que tengamos, mediante fotografía, mediante información accesoria que diga contenido o información técnica, y abre una solapa donde esa información, de alguna manera tiene que estar. Tienen que estar ofrecidos en un formato que garanticen su accesibilidad. Y en todo caso, se tienen que incorporar, acompañar o en último caso permitir esa abstención de esa información que se pueda hacer de manera veraz, eficaz, suficiente y accesible. Sobre todo en las características esenciales, que como volvemos, ahora ya nos iríamos a un producto concreto, antes de cuando estaba hablando del domicilio, etcétera, estaba hablando del domicilio de la empresa, de mi empresa que tengo abierta una página que se dedica a la venta de productos agropecuarios, o de productos alimenticios, perdón, de productos cárnicos, pues ahora tengo, si cojo el lomo embuchado de no sé qué, pues tiene que venir el nombre, razón social y domicilio completo de la empresa responsable, porque a lo mejor no soy yo el embasador, la oferta, en su caso, nombre, razón social, en nombre de cuyo nombre actuamos. En el caso de bienes y servicios ofrecidos en mercados en línea, también podrá haber una entidad tercera que ofrece el bien o servicio y tiene la condición de empresario, habrá que decirlo. Tiene que venir la naturaleza, la composición, la finalidad, un segundito que voy a intentar... La naturaleza, composición y finalidad, la calidad, cantidad, categoría o denominación usual o comercial, si la tiene ese producto, y la fecha de producción o suministro y lote, cuando sea exigible reglamentariamente. Ahora aquí tenemos que hablar de una pequeña excepción que hay con el etiquetado o diferenciación que hay con el etiquetado de un producto que tengamos en una tienda física. En una tienda física, el producto, como todos sabemos, en un producto alimenticio, no solo tiene que venir el lote, sino también tiene que venir la fecha de consumo preferente o fecha de producida en su caso. Obviamente, el producto que tenemos se oferta en nuestra página web no hace falta que tenga una fecha de consumo preferente. ¿Por qué? Porque no vamos a entregar ese mismo que estamos en una fotografía, por ejemplo. Aceite de oriva virgen extra, fecha de consumo, pues obviamente eso no podemos darlo. No es como cuando vamos a una tienda que sí tiene que tenerlo porque me voy a llevar la botella que estoy cogiendo. Aquí no podemos. Entonces, eso sí es una de las pocas excepciones que tengamos. Además de todo ello, han de venir, en su caso, las instrucciones e indicaciones para su correcto uso o consumo, así como una correcta gestión de los residuos, advertencias, etcétera. Una información sobre el servicio, información al cliente, que ya lo habíamos dicho antes. Cuando proceda a la funcionalidad de los bienes, si son bienes con elementos digitales, siempre ahora nos hemos ceñido un poco a los productos alimenticios, pero si son bienes con elementos digitales, pues las técnicas o medidas técnicas para su protección, así como las características técnicas que han de tener para su uso y que es, en este caso, toda compatibilidad o interoperabilidad relevante de los bienes con elementos digitales. Es decir, necesitará esto, Windows Vista o lo que sea, o cualquier otra información relevante. Estamos hablando del primer punto, de la información que nosotros tenemos que dar de cualquier producto que vendamos a través de comercio online y son las características esenciales, natural. Volvemos un poco a lo más básico. Ponemos un ejemplo que tenemos aquí. Un aceite de oliva, se ha hecho ya una captura del etiquetado de ese aceite de oliva y lo podemos poner mediante una fotografía del propio producto, del etiquetado del propio producto o lo podemos poner como lo tenemos a la derecha con ingredientes, agua tal, alérgeno, tiene tal, información nutricional, todo esto lo tenemos plasmado aquí. Con su marca, marca, condiciones, condiciones de conservación, lo estamos viendo, esta información mínima, obligatoria, exigible, responsable, vamos a irnos aquí, registro sanitario de León, legumbres Luengo S.A., marca, Luengo, que lo tenemos también, ingredientes, garbanzas, aguas, sal, tal, fecha de producción, en su caso si es de falta, etiquetado nutricional, que lo tenemos aquí en tabla y aquí lo tenemos en gráfico, condiciones de conservación, una vez abierto, la dulcidad, consumo preferente, en este caso es la salvedad esa que estamos plasmando. Esto sería un etiquetado y un anuncio de un producto que podamos tener en tienda. generalmente y lo que se detecta muchas veces es que tiene garbanzos Luengo y sí, te viene a lo mejor garbanzo cocido y tres cosas más, pero suele faltar información necesaria para identificarlo. Otro ejemplo que tendríamos ya no un producto alimenticio, sino un producto industrial para las técnicas esenciales, zapatos de cordones, bueno, este era un caso con puntera redonda, paso bicolor, tal, con una referencia. Características, efectivamente la composición, exactamente las mismas características que tiene que tener en este caso un calzado, el etiquetado de calzado, pues tiene que venir ahí. Y aquí, esto sería, pues hay que incluir el responsable, la composición, porque hay que irse a la normativa de calzado, en este caso sería otra, y el precio. ¿Vale? Zapato de cordones, 89, y esto es lo que suele venir generalmente, no tiene nada más. Y esto es obligatorio y hay que añadirlo. De alguna manera, en una primera solapa, en una segunda solapa, en las características, donde queramos, pero es obligatorio. Lo vuelvo a decir, porque generalmente se están detectando este tipo de incumplimientos. Como decíamos antes, hay una serie, esta información ha de venir fácilmente, identificable y legible. Además de las características esenciales que hemos estado viendo hasta ahora, que tienen que venir en ese etiquetado, como estábamos diciendo, pues tiene que venir, obviamente, el precio, precio total, con los impuestos y las tasas. Deberán incorporar de manera visible el precio. Yo, lo normal, si esta empresa está ofertando este tipo de productos, cuando viene, lo primero que hace, obviamente, porque le interesa a la propia empresa y porque así ha de ser, venir el precio. ¿Vale? Que ya iremos viendo cómo se anuncian los precios. Pero a la de venir, además del precio, clicaría sobre ella y me vendría el etiquetado, como hemos estado hablando hasta ahora. En este caso, productor, de dónde viene, la composición, características, etcétera. Aquí estamos viendo precio, precio anterior, precio posterior. ¿Vale? De forma visible, el precio. ha de venir claramente que no se le va a repercutir en ningún gasto que previamente había sido aceptado o haya tenido oportunidad real de rechazar. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, ponemos, o aquí, hay un ejemplo de posibles servicios que pudieran estar añadidos, pero que nos han, lo tenemos que haber aceptado expresamente. yo adquiero este producto, Samsung TV tal, de 65 pulgadas, hace 1291 y si yo quiero esto, lo clico, protección avanzada entre años accidental de tres años, lo clico. No pueden estar marcados previamente, tiene que marcarlo el propio consumidor. Retirada del antiguo, tal, hay una serie de ofertas de servicios que pueden estar perfectamente a disposición del consumidor, pero no se pueden repercutir directamente al consumidor. ¿Vale? Eso tiene que venir, en este caso, de una manera viable mediante marcados o servicios que te vayan preguntando. No puede ser al contrario, que esté marcado y tú tengas que ir quitando. ¿Vale? Esto es lo que estamos aquí viendo. Elige tus extras. Bueno, perdón, se me ha ido para acá. Elige tus extras. Estos son servicios beneficios. Bueno. Elige tus extras. Bueno, lo mismo. Tiene un precio, le puedo añadir la entrega de llaves. Esto es, en el caso de un alquiler de vehículos. Te va diciendo los distintos, nos va dando las distintas posibilidades que tenemos de seguro, de llantas, de asiento de los niños, de lo que tú fueras y te va sumando. Pero tú eres la persona que lo tiene que ir aceptando. ¿Vale? Si yo me salto ese paso, no me lo puede tener marcado. Esto es una página relativamente conocida en la que además te va dando, digamos, te da el precio por una unidad de ese producto. Si necesito una sillita de niño, pues son tanto y le puedo ir marcando. Pero tengo que solicitarlo. Ese, al final, después de todo este proceso, tengo que tener un precio final del producto. no me vale los 80 euros del principio que me valía esto y luego le voy añadiendo posibilidades y no sé cuánto vale. No, después de haber añadido esas posibilidades me tiene que decir cuál es el precio final del producto. Y además de ello, tiene que venir cualquier inclusión de carga, tributo, ya sabemos, el IVA, así como los descuentos aplicables en su caso y los suplementos o incrementos eventuales, que es lo que estamos hablando. Si el precio no puede ser calculado previamente, debe indicarse su existencia o método de cálculo. Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de una tarifa de una eléctrica. No he dicho nada porque no sé si alguien quiere participar, no sé si hay alguien que pueda tener algún interés particular en algún caso o quiere hacer algún tipo de pregunta o cuestión, pues no tiene más que hacerlo. Como decía, además de esa, si el precio no puede ser calculado previamente, ha de expresarse cómo se puede calcular su potencia. Precio por potencia tanto, precio del vatio me daría tanto, precio por energía, en este caso te lo está diciendo. ¿Vale? Como decimos, tiene que venir al final ese precio final y si se aplica el precio por unidades de medida. Precio por unidades de medida ahora lo hago en una pequeña reseña, ¿vale? Porque ahí tenemos un par de exposiciones detrás y así lo vamos a aplicar un poquito. Entre otro tipo de ventas se puede los bienes o servicios que estén ofertados con un precio en promoción, si hay unas rebajas, que estemos diciendo que hay el Black Friday, me da igual el que sea, deberá incluir el precio anterior, el precio posterior, el precio reducido, fecha de inicio y término de la oferta. Es verdad que todo esto en comercio online suele tener unas, ser prácticas bastante agresivas que se están intentando también controlar que cuando te sea este precio te caducará en 30 minutos para obligarte a que intentes hacer una compra lo más compulsiva que puedas y lo más rápida. Aquí tenemos dos ejemplos, por ejemplo, el pulpo este que está a 15, te da el precio posterior, te da el precio por kilogramo, que es el precio de monedas de medida y te da el contenido de lo que estamos hablando. Luego tendríamos que entrar en ese producto y me tendría que dar las características, etc. Precio total, fibra, 50 megas, 31,90, teléfono fijo, si lo quieres en otras características combínalo y tiene otros precios. Cuando es un tema de duración indeterminada como puede ser una prestación de trato sucesivo como una prestación telefónica o que incluya una suscripción tiene que venir el total de los costes por periodo de facturación. En este caso como la tarifa sería mensual pues te diría tanto vale. Si es una tarifa fija, el precio total también significará el total de los costes mensuales y cuando no sea posible calcular cuando no sea posible calcular de antemano el coste total se indicará de forma precisa la forma en la que se determina el precio. Vale, y aquí un poco la referencia que les estaba comentando antes. Cuando se aplique el precio de unidades de medida. El precio de unidades de medida es el precio final incluyendo el IVA y los gravámenes para determinados productos, para productos alimenticios con unas unidades de venta. Es decir, un kilogramo, un litro, un metro, un metro cuadrado, un metro cúbico, una unidad de producto teniendo en cuenta que solo se puede aplicar esas unidades de medida para cada categoría. Por ejemplo, las unidades en los huevos se puede vender uno pero yo tengo que saber cuánto me tienen que haber puesto cuánto vale una docena de huevos. la unidad de producto de medida de los huevos es la docena. En los complementos alimenticios serían 100 gramos o 100 miligramos. En los detergentes son los cacitos estos. En el tabaco en pipa 100 gramos, en los productos cosméticos 100 gramos o 100 miligramos. precios por unidad de medida por ejemplo en este etiquetado de un producto de un pescado el salmón que aparece en su método de extracción es un etiquetado de un pescado que está correcto que es un producto que se vende que pesa 5 kilos y vale el producto entero a 35 euros pues el kilo sale a 7 euros. En el caso de abajo un detergente que vale 7 euros tiene 50 lavados pues sería una regla de 3 0,14. En el caso de especias que son productos de menos de 50 gramos vale 1,5 ahí se podría dar por lo que sea. Sin embargo aquí estábamos hablando por ejemplo del tema de los huevos ¿vale? Ahí se están vendiendo 10 huevos se puede vender 10 huevos pero hay que decir al lado pero vale 2 euros y la docena sale a 2,4. El tema de los vinos que vale 18 euros ahí no hay que dar unidad de medida porque son productos ahora lo veremos en las excepciones que hay pero es decir en los productos hay que dar el precio si coincide con estas unidades de medida se pueden dar unitariamente y si no hay que dar si no hay que dar el kilo el litro la docena te sale a cuánto como lo estaba diciendo hay una serie de excepciones en las que no hay que ponerlo que es cuando se comercializan en cantidades inferiores a 50 gramos como podían ser las especias los que no se comercializan individualmente los que se hacen por venta automática las porciones individuales de helado tampoco tienen que tener ese precio de unidades de medida los vinos de mesa con indicación geográfica y los vinos con denominación de origen por eso las botellas de vino puestas anteriormente no tenían que ponerlo las bebidas espirituosas con denominación geográfica y los productos alimenticios de fantasía por ejemplo un poco por poner otros ejemplos de unidades de medida los vinos con denominación de origen no tienen que tenerlo los que tienen menos de 50 gramos esas especias tampoco tienen que tenerlo en el caso de un litro de leche como coincide la unidad de medida tampoco tienen que tenerlo los helados que tampoco tienen que tenerlo porque son porciones individuales y las harinas en este caso un kilogramo pues tampoco tendría que tenerlo esto sería el precio de unidades de medida que es lo que estamos hablando volviendo un poco a retrotararnos de por qué hablamos de esto que ya nos está sirviendo un poco para darle unas características estamos hablando de la información que ha de tener un producto que nosotros tengamos en nuestra página online tenemos que tener las características incentivadas del producto por resumir y el precio con impuestos y teniendo en cuenta esto una casuística o un caso que es importante y sobre todo por las posibles dificultades que puede llevar si hay un error en el mercado del precio aquí hay que decir el error tipográfico no es excusable y no se puede cancelar unilateralmente el pedido el contenido de la publicidad y ya hay varias sentencias el propio ordenamiento jurídico así lo recoge la integración de la oferta promoción y publicidad en el contrato el contenido de la publicidad y las condiciones económicas ofrecidas serán exigibles por los consumidores aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado es decir yo estoy anunciando el IPAS por 36 euros cuando hago la contratación si me lo quieren cobrar a 1000 euros aquí habría un cumplimiento por parte del empresario de este modo las expectativas de consumidor basadas en la publicidad están protegidas con independencia de la intencionalidad del anunciante resultando la publicidad exigible aunque su inexactitud no se lleva a culpa o dolo del anunciante error tipográfico que antes venía muchas veces en catálogos aparte de ser una cláusula abusiva era nula el error invalidante del contrato ha de ser además esencial excusable esto es no imputable a quien lo sufre la jurisprudencia niega protección a quien con el empleo de la dirigencia que le exigieron en las circunstancias concurrente habría conocido lo que ignoraba al contratar producida la oferta pública de la reclamada en su página web y reconocida la realización del pedido por el reclamante el contrato de compraventa se perfeccionó pues al realizar el pedido se manifestó su aceptación de la oferta no puede alegarse luego que haya habido un error entonces resulta primordial para el desarrollo del comercio electrónico la confianza de los consumidores y por ello es exigir una intensa diligencia de las empresas mediante vigilancia y control sobre sus sistemas de gestión de venta que hacen inexcusable un error empresarial que conlleve una oferta objetivamente errónea que puede distorsionar el comportamiento del consumidor con independencia de su intencionalidad o negligencia lo que estaba comentando un poco anteriormente hay que tener especial cuidado en la información que planteamos primero por la posible inexistencia de la misma tienen que medir las características tienen que medir el precio y posteriormente con que esta sea correcta y más en el tema del precio porque es lo que nos puede causar una distorsión grande con el consumidor donde nos puede plantear un problema los gastos de transporte los gastos de envío pues todos los gastos adicionales de transporte entrega postales y cualquier otro gasto han de estar puestos debemos tenerlos puestos si dichos gastos no pueden ser calculados razonablemente de antemano el hecho de que puede ser necesario abonar dichos gastos adicionales hay que ponerlo pero siempre en esta particularidad cuando no puedan ser calculados razonablemente de antemano si pueden ser razonablemente tienen que estar expuestos aquí tenemos un ejemplo claro nuestra la letra pequeña de los envíos pues entrega el punto de recogida tanto entrega en tienda tal si aquí por ejemplo tiene una salvedad para un pedido en punto de recogida el envío es gratuito si supera los 35 euros cualquier pedido puedes recogerlo siempre gratis en nuestras tiendas y si incluyes un juego tal para el envío a la península en tu compra el envío gratis esto ha de venir especialmente ¿vale? gastos de envío Canarias, Ceuta, Mirilla bueno esto generalmente si esta información si suele suele hemos visto que si además de los gastos de transporte cuando puede haber otros gastos como depósitos o garantías la existencia de estas condiciones también tienen que estar expuestos y cuando hay una financiación un aplazamiento del pago pues también cuando se oferten productos bienes o servicios con aplazamiento de pago o cualquier otra forma de financiación se informará como mínimo del precio total del producto tanto al contado como al aplazamiento del pago del número total de plazos del tipo de interés en su caso las cantidades o parciales por datos de apertura o lo que sea o de cancelación y de las garantías exigidas ¿vale? aquí vemos un producto que se vende con oferta 827 promoción cómpralo por tanto al mes con tres meses en tres meses con tinta y aquí nos remite luego con un enlace y antes de solicitar te dar la financiación consulta disponible que tienes para financiar todo esto tiene que venir con diseño de financiación para 825 euros entre cuotas mensuales de 275 con un tal 0% total de dudado sin comisión de apertura ¿vale? todo esto lo está informando la página además de ello el procedimiento el procedimiento de pago pues bueno claro esto es una de las cosas que se ve que generalmente si siempre están expuestos en todas las páginas de comercio electrónico que hemos estado muestreando porque esto es el punto más importante para el empresario y obviamente él se asegura de que esto venga muy claro además ya a nivel un poco personal también es cierto que cuanto más intuitivo y más fácil es la utilización de la página con todo el acceso a la información y sobre todo temas como esto del pago que si finalmente después de haber gastado a un futuro cliente se le complica mediante el sistema de pago pues obviamente ya después de haber hecho el trabajo más complicado pues entonces es importante que el procedimiento de pago esté bien claro generalmente esto no es un problema mediante tarjeta reembolso los costes que pueden llevar si es un embolso etcétera esto no hay ningún problema y también es importante el plazo de entrega y el procedimiento de la misma si tiene alguna dificultad o algún requisito pues plazo no superior a 30 eso también es importante tiene que hacerse la entrega un plazo no superior a 30 días y en el caso de retraso injustificado o no disponibilidad pues que puede haber una indemnización para la empresa falta de ejecución del contrato a distancia hay veces en la venta a distancia se oferta un determinado producto y cuando se ejecuta el contrato no está disponible ya el mismo el consumidor y usuario deberá ser informado de que está falta de disponibilidad y deberá poder recuperar sin ninguna demora indebida las sumas que hayan abonado en virtud del mismo en caso de retraso injustificado en la devolución de las sumas abonadas el consumidor podrá reclamar el doble del importe de deudado además obviamente de la posibilidad de indemnización por los años que hubiera tenido pero bueno también es verdad que se puede sustituir el bien o servicio contratado de no hallarse siempre que no tenga unas características necesarias que sea el bien que ha solicitado el consumidor de no hallarse disponible cuando el consumidor hubiera sido informado expresamente de tal posibilidad es decir si no está este te podremos dar otro igual o superior característica siempre que tenga como decimos la misma o superior calidad y en este caso aunque ahora hablaremos luego del derecho de asistimiento y resolución del contrato en este caso el consumidor podrá ejercer sus derechos de asistimiento y resolución pongamos un caso yo he comprado una bicicleta con tales características hago la hago la contratación a distancia y sin embargo me dice recibo un mensaje que me dice oye no esa misma no la tenemos tenemos la otra superior pero a pesar de todo yo quería esa porque era la que me gustaba pues obviamente y siempre si me lo hubieran informado que podía ser que no lo tuviesen podré rescindir el contrato sin ningún tipo de problema podré resolverlo cuando proceda la duración del contrato también ha de estar esa información a disposición del consumidor o si es de duración terminada las condiciones de resolución ¿vale? cuando se puede poner en finalización a ese contrato y también cuando proceda la duración mínima de las obligaciones del consumidor y usuario derivadas del contrato aquí es importante y posiblemente el punto a lo mejor más interesante de este rato es la distinción sobre todo por la casuística y la práctica que lleva para los para los para los empresarios y para los consumidores distinguir entre desistimiento y garantía los propios empresarios esto se detecta tanto en la venta presencial como en la venta online hay una suelen confundir entre desistimiento y garantía son absolutamente distintas la garantía es el derecho que tiene o el derecho que tenemos como consumidores en el caso de que haya una falta de conformidad del producto para ejercitar nuestros derechos ya sea la reparación la sustitución la cancelación la resolución del contrato porque tenga una deficiencia porque tenga una falta de conformidad durante el plazo de garantía de la misma que como ustedes saben ahora ya se han ampliado tres años el desistimiento no el desistimiento es una de las características que tiene en la venta a distancia sobre todo la venta no presencial es irrenunciable es un derecho que yo la razón de ser es porque yo no he podido ver ese producto físicamente tengo generalmente una política más agresiva de venta en la venta a distancia es mucho más fácil que yo acabe adquiriendo algo cuando es una venta a distancia y no estoy pagando digamos constante y sonante entonces generalmente hago compras más compulsivas y además no sobre todo no he visto formalmente no he visto materialmente ese producto entonces está contemplado legalmente que yo tengo un plazo de desistimiento sin dar ningún tipo de razón para poder sustituir o para poder devolver el producto esto lo tenemos que absolutamente diferenciar del privado de garantía como empresarios a veces no no yo tengo la empresa dice que tienes un mes para devolverlo no no vamos a ver un mes para devolverlo es el plazo de desistimiento que usted me está dando o el plazo de devolución que usted me está dando no confundamos con el desistimiento y no lo confundamos con la garantía que yo tendré tres años para ejercitar si hay una falta de conformidad como decimos el plazo de desistimiento es un plazo legal para los productos para la venta a distancia en este caso el plazo de ejercicio son de 14 días naturales sin embargo la garantía la falta de conformidad estamos hablando de tres años de garantía y otra distinción más que ya he dejado recalcar antes que el otro es una política de devolución que yo pueda tener una empresa sea venta a distancia o sea venta presencial por no poner nombres me puede decir tiene un plazo de devolución de 30 días me parece ellos porque les interesa para saber para que la gente saben que tienen posibilidades de devolución y que si no le ha gustado lo pueden devolver dar un plazo de devoluciones pero eso no lo podemos confundir con el desistimiento que es un derecho legal que tenemos en la venta a distancia el desistimiento por tanto es la posibilidad que tiene el consumidor o usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado notificándoselo a la otra parte en el plazo establecido y como veremos ahora sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase ¿vale? yo en la venta a distancia esto existe es una existencia de un derecho y es además legal esto cuando realizamos una compra o contratamos un servicio a veces queremos devolverle el producto por el motivo que sea ya sea porque nos ajusta la expectativa porque capacitamos lo que sea este es el derecho de existimiento ¿vale? y como digo ese derecho de existimiento en la venta presencial no existe en la venta es una venta en la venta a distancia y tenemos que distinguirlo de la garantía la garantía es que el empresario responderá ante el consumidor o usuario de cualquier falta de conformidad estamos hablando de falta de conformidad que exista en el momento de la entrega del bien contenido o servicio digital pudiendo el consumidor o usuario mediante una simple declaración exigir a la empresaria la subsanación de dicha falta de conformidad la subsanación como decimos en segundo lugar la reducción del precio si les llega a un acuerdo o la resolución en último de los casos se considerarán conformes con el contrato cuando se cumplen los requisitos subjetivos que se ajusten a la descripción actos para fines específicos como los objetivos que tengan la durabilidad funcionalidad etcétera con otros bienes similares actos para fines normales etcétera aquí está muy clara la distinción entre desistimiento y garantía ¿vale? el desistimiento como hablamos ha de estar informado también en el momento de la venta estamos hablando de que en la venta online habremos dado claramente las características esenciales el precio del producto el marcado que tenga de unidad de medida lo que hemos estado viendo un poquito el posible el gasto el precio final el gasto de transporte las condiciones de depósito el procedimiento de pago la duración y también ha de informarse del desistimiento además de todo lo que hemos dicho anteriormente ha de informarse del desistimiento de las condiciones el desistimiento no se pueden solicitar motivos por lo que se desiste se puede desistir de esa contratación venta a distancia sin dar ninguna razón puede haber cualquier plazo pero nunca inferior a 14 días naturales tiene que haber expuesto también en nuestra página que queramos vender volver otra vez a ceñirnos ofrecer una serie de productos o bienes al consumidor el procedimiento para el ejercicio para el ejercicio del desistimiento usted deberá contactar con este correo electrónico y enviarnos el formulario que también debemos de tener ¿vale? todo esto para el desistimiento los 14 días desde la compra también es cierto que yo puedo desistir de una compra yo ya me ha llegado el producto que yo haya comprado y es normal que se me informe que en caso de desistimiento no tengo que tener uno pero que a lo mejor si hay unos gastos si yo he tenido que me han vendido una máquina que pesa mil kilos obviamente que le llevo un coste me lo traen a casa y digo como tengo 14 días ahora le quiero devolver oye sí pero usted si me ha informado que se me podrán cobrar en caso de desistimiento los gastos de transporte exclusivamente de devolución a su lugar de origen es natural ¿no? y en determinadas circunstancias si no procede la de informarse pero en determinadas circunstancias como veremos y por último en la información mínima del derecho de desistimiento han de informarse también de las obligaciones pues deberá usted entregarlo en el mismo la misma esto de mensajería o llamar por teléfono a tal para el consumidor y nosotros debiendo lo recogeremos y se le devolverán en el plazo de 14 días la devolución del mismo el desistimiento no se pueden pedir los motivos por el que se desiste ya hay una cláusula abusiva que además como se verá en otra jornada las cláusulas abusivas conllevan una sanción muy 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 importante y ya lo dice serán nulas de pleno derecho las cláusulas que impongan al consumidor y sus varios una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento o la renuncia del mismo no se me puede imponer una penalización por el ejercicio de un derecho que tengo que es el derecho de desistimiento cuando realizamos una compra o contratamos un servicio a veces queremos devolver un producto por el motivo que sea ya sea porque nos ajusta a las expectativas por lo que sea cuando firmamos un contrato de servicio a veces sucede lo mismo firmamos un contrato para realizar un curso de idiomas pero una vez que lo hemos formalizado nos arrepentimos todavía no ha comenzado ese curso ¿vale? tenemos ese derecho de 14 días naturales no inferior 14 días naturales puede ser mayor como veremos pero nunca inferior esos 14 días naturales serán contados a partir del día de la celebración del contrato en el caso de unos servicios o de que el consumidor usuario o tercero distinto del transportista adquiera la posición material es decir estamos hablando de venta a distancia si a mí me hacen la entrega hoy a partir de aquí tengo 14 días naturales si hoy he formalizado he hecho la compra pero me llega mañana pues a partir de mañana y aquí hay un si el empresario no ha facilitado al consumidor usuario la información sobre el derecho de existimiento es decir no todo esto que estábamos hablando anteriormente de el plazo el procedimiento modelo aviso de gasto razonable etcétera el periodo de asistimiento finalizará 12 meses después de la fecha de expiración del periodo de asistimiento inicial es decir yo lo compro hoy tendré 14 días sería lo natural pero como no me han informado de nada yo tendré 12 meses para desistir del contrato sin dar ninguna razón por tanto como empresario es importante lo primero porque es obligatorio y segundo porque me podría meter en el problema de que me tuviera una exigencia por parte de un consumidor dentro de unos meses tengo que informar del contenido del derecho de asistimiento que tiene el consumidor un modelo obstativo facilitado al empresario en formación tal que es un anexo que viene en el propio real decreto legislativo tiene que tener este contenido tiene que poner derecho de asistimiento tiene usted derecho a asistir del presente contrato en el plazo de 14 días naturales sin necesidad de justificación el plazo de asistimiento expirará los 14 días naturales del día tal para ejercer el derecho de asistimiento deberá usted notificarnos su decisión de desistir el contrato tal vez una declaración inequívoca por ejemplo carta enviada por correo postal o correo electrónico podrá utilizar el modelo formulario de asistimiento que figura a continuación aunque su uso no es obligatorio es decir yo tengo que poner a su disposición del consumidor un modelo aunque ya vuelvo a decir que no es obligatorio y para cumplir el plazo de asistimiento basta con que la comunicación relativa al ejercicio por su parte sea enviada antes de que venda el plazo correspondiente desde el punto de vista no de empresario sino de consumidor pues es una garantía de que en el momento que yo recibo el producto veo que no era lo que necesitaba o que no tenía las características porque por mucho que me describa un producto tal vez no lo tengo en mis manos no lo voy a poder ver y entonces a partir de ahí tengo unos días para resolver ese contrato y ese es un derecho reconocido legalmente vale bueno esto es lo que habíamos hablado antes de transportistas en el momento de los 14 días desde que yo tengo la posición del producto vale bueno aquí el nombre de dirección deberá usted notificarnos todos los demás las características un poco cómo se cumplimentaría el modelo si ofrece usted al consumidor un sitio de la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente la información relativa al desistimiento se tiene que intentar lo siguiente tiene usted asimismo la opción de cumplimentar y enviar electrónicamente el modelo de formulario de desistimiento o cualquier otra declaración a través de nuestro sitio web si recurre a su acción le comunicaremos sin demora un soporte duradero por correo electrónico la recepción de dichos de desistimiento esto está muy relacionado con el servicio de atención al cliente que les comentaba anteriormente cualquier mensaje que ya sea por una reclamación o un derecho de desistimiento que la empresa reciba de un consumidor ha de recibir un reporte mediante un soporte duradero que ya puede ser en este caso un correo electrónico o referencia de que se ha cuando menos tenido conocido el conocimiento de esa petición ya sea de una reclamación o de un modelo de derecho de desistimiento las consecuencias del derecho de desistimiento pues en el caso del desistimiento también han de venir en ese modelo le devolveremos todos los gastos recibidos por usted incluidos los gastos de entrega incluidos los gastos de entrega con la excepción de los gastos adicionales resultantes de la elección por su parte de una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa es decir las características específicas que tenga sin ninguna demora indebida y en todo caso 14 días naturales a partir de la fecha en que se nos informe es importante aquí que se le devolver todos los gastos recibidos incluso los gastos de entrega obviamente diciendo también cómo se va a efectuar ese reembolso utilizando por ejemplo en este caso el mismo medio de pago empleado a no ser que usted haya dispuesto precisamente lo contrario y no incurrirán tal consecuencia del desistimiento en caso de un contrato de venta en el que usted no se haya ofrecido a recoger los bienes en caso de desistimiento se tendrá que insertar esto podremos retener el reembolso hasta haber recibido los bienes o hasta que usted haya presentado una prueba de devolución de los mismos según qué condición se cumple primero estamos hablando siempre del desistimiento como un derecho del consumidor que además ha de estar expresamente informado en nuestra página web así como todo el contenido de ese derecho de existimiento y así como el modelo del propio para ejercitar el derecho de existimiento si el consumidor usuario ha recibido los bienes pues bueno decir cómo se va a actuar recogeremos los bienes o bien de verdad usted devolverlo los bienes sin ninguna demora indebida o en cualquier caso más tarde en el plazo 14 días naturales etcétera esto es el ejercicio y se deberá insultar nos haremos cargos si nos haremos cargos de la devolución de los bienes o deberá usted asumir el coste directo de la devolución de los bienes es un poco lo que yo les estaba explicando anteriormente en el derecho de existimiento no debe tener ningún coste para el consumidor más que los gastos que provoque él yo obviamente podré y por eso me vuelvo un poco a retrotraer al tema de la garantía es distinto en una garantía porque si yo tengo que enviarle un producto que está defectuoso obviamente yo no me voy a hacer cargo de esos gastos sin embargo en el derecho de existimiento sí porque el derecho de existimiento si yo lo quiero devolver es porque y siempre que no sea un coste que no tiene por qué soportar el empresario el empresario me ha mandado ha cumplido su parte me lo den por el precio y me trae el producto y me lo pone donde si yo ahora unilateralmente solicito esa resolución del contrato y conllevo un gasto de mensajería pues a lo mejor si lo tengo que abonar a veces nos cuesta un poco esa pequeña distinción si ya he recibido los bienes objetos del contrato como estamos hablando pues es verdad que habrá que informarlo pero podrá podrá venir perfectamente aclarado ese extremo por ejemplo en el caso de un contrato a distancia usted nos ofrece hacerse cargo de los costes de devolución también deberá informarle deberá asumir el coste directo de devolución de tanto dinero o si no se puede realizar un cálculo razonable deberá asumir el coste directo de devolución de los bienes y se calcula que se aproximadamente a tanto ¿vale? esto en una charla más directa pues da da mucho juego por la casuística tan tan amplia que se puede dar aquí claro con el tema de la devolución y si en este caso también debería informarse este tema solo será usted responsable de la disminución del valor de los bienes resultantes de una manipulación distinta a la necesaria para establecer la naturaleza característica y funcionamiento de los bienes es decir si yo adquiero un producto electrónico no me pueden decir mira como ya he abierto la caja el precinto para ver las características del producto y ahora ya no lo quiero quiero devolver al día siguiente no me pueden decir que tengo que hacerme responsable de la disminución del valor de ese producto otra cosa es que yo adquiero un calzado lo abra me lo pruebe vea que no y lo devuelva perfecto pero si resulta que me he ido a hacer una marcha y ahora ya están además las suelas desgastadas estamos hablando de un caso de aquí el problema probatorio etcétera aquí todo se complica pero bueno un poco por sacar las cosas de contexto se aprecia que ya ha tenido un deterioro que tiene una minusvaloración ese producto pues obviamente ahí ya no ha sido para comprobar las características del producto que he pedido con él lo estaba usando y ha perdido un valor la normal el modelo de formulario que estamos hablando y siempre estamos hablando del desistimiento puede ser este que este es el modelo que viene en el propio texto refundido a la atención de un servicio atendido al cliente de la empresa que sea por la presente le comunico comunicamos que desisto de mi contrato de venta de compra de este producto pedido el nombre la manera de identificarlo fecha y firma ¿vale? es un modelo normal no tiene por qué ser el mismo pero es cierto que en mi página web si tengo que tener un modelo de desistimiento colgado allí esto si también suele ser una de las causas de los incumplimientos que también se han detectado bastante hay una serie de excepciones en este derecho de desistimiento como estábamos hablando anteriormente hablábamos de garantía de desistimiento en el caso del desistimiento es una posibilidad que tiene el consumidor de devolución del artículo ¿vale? si estamos hablando del artículo en 14 días y solo y exclusivamente o principalmente en la venta a distancia la venta online que es la que nos estamos ciñendo pero hay una serie de excepciones cuando no proceda se ha de informar de estas circunstancias y las excepciones pues las podemos ver aquí vamos por curiosidad lo vamos a ver en el 103 si me lo quiere abrir si bueno el 103 es el texto refundido bueno a ver si voy a traer esto estamos hablando de las excepciones al derecho de desistimiento ¿vale? no será aplicable a los contratos que se refieran a prestación de servicios en el que el servicio haya sido ya completamente ejecutado es decir una prestación de servicios y que además ya haya terminado de prestarse ese servicio y si el contrato impone al consumidor una obligación de pago cuando el consumidor haya comenzado con previo consentimiento expreso del consumidor o también suministro de bienes cuyo precio dependa de fluctuaciones del mercado financiero que el empresario no pudiera controlar o el suministro de bienes confeccionados conforme a las especificidades del consumidor y claramente personalizados es decir que se hayan hecho por encargo vamos suministro de bienes que puedan deteriorarse o calucar con rapidez de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por acciones de protección de la salud o de higiene el suministro de bienes que después de su entrega hayan tenido en cuenta su naturaleza se hayan mezclado con otros bienes bebidas alcohólicas que su precio haya sido acordado y que no puedan ser entregadas antes de 30 días bueno hay una serie de excepciones como están viendo aquí grabaciones sonoras más que nada son casuísticas que a veces incluso en la venta presencial se plantea la duda precintados programas informáticos la prensa diaria claro no voy a tener 14 días para devolver la prensa subastas públicas suministro de contenido digital que no se preste en soporte material cuando la ejecución haya comenzado es decir yo adquiro un software online que me va a permitir la descarga lo empiezo a usar ya no ya no porque obviamente ya puede haber ya puede haber utilizado o haberlo o haberlo modificado vamos a ver vale bueno estamos como le estaba un poco comentando pues algunos de los casos de existimiento de excepciones ah bueno si los tenía por aquí vale y las obligaciones y derechos de el empresario pues bueno como obligaciones tiene que reembolsar todo pago recibido por la persona consumidora vale yo he recibido ya el producto me lo han devuelto porque por lo que hablamos en el objetivo de su desistimiento yo como empresario tengo que reembolsar todo pago recibido y en este caso incluidos en su caso los costes de entrega salvo cuando el consumidor y su barrio haya seleccionado precisamente una modalidad de entrega diferente a la modalidad menos costosa de entrega ordinaria el empresario no estará obligado a reembolsar los costes adicionales que de ellos se deriven vale ha de efectuarse ese reembolso sin demoras indebidas y en cualquier caso antes de que hayan transcurrido 14 días naturales desde la fecha en el que haya sido informado de la decisión de desistimiento es decir el consumidor tiene 14 días para comunicar su intención de desistir del contrato y el empresario desde el momento en el que ya ha percibido las obligaciones tiene 14 días al también vale ha de utilizar el mismo medio empleado por el consumidor para el pago inicial para la transacción a no ser que se haya dispuesto expresamente lo contrario y siempre que no concurra ningún gasto y salvo en el caso en que el empresario se haya ofrecido a recoger el mismo a los bienes en los contratos de venta el empresario podrá retener el reembolso hasta haber recibido los bienes o hasta que el consumidor y su área hayan presentado una prueba de la devolución de los bienes yo percibo como consumidor quiero devolver un producto ejercito mi derecho de existimiento me lo admite y yo como empresario hasta que no tenga prueba de que este señor o la ha devuelto porque me haya llegado o me justifique que me ha enviado el producto no tengo por qué iniciar la devolución bueno y aquí hay un régimen para los servicios digitales lo que hablamos software etcétera que vienen recogidos ahora con la última modificación del secreto del texto refundido de los consumidores las personas consumidoras porque están las obligaciones del empresario las personas consumidoras pues lo primero que debe hacer aparte de notificar el que quiere ejercitar tu derecho de existimiento es devolver los productos entregarlos al empresario y él el consumidor solo soportará los costes directos de la devolución de los bienes de los bienes salvo si el empresario ha aceptado asumirlo o no le ha informado de que le corresponde asumir estos costes que es lo que comentábamos anteriormente yo sé que tengo como consumidor me refiero sé que tengo derecho de existimiento si me dicen gasto de devolución es gratis perfecto o si no se me ha informado de que el ejercicio de un derecho de existimiento puede conllevar unos costes pues entonces también al mismo tiempo yo desde el momento en el que notifico que voy a ejercitar me refiero como consumidor voy a ejercitar mi el ejercicio de mi derecho de existimiento tengo que hacer esa devolución sin demoras indebidas y en cualquier cosa a más tardar en el plazo de 14 días naturales desde la fecha en que haya comunicado su decisión de existimiento es importante también es interesante por eso es como consumidor tener una constancia material ya sea a través de capturas de pantalla ya sea a través del documento firmado de la solicitud del ejercicio de existimiento es importante tener esa carga para poder solicitar el cumplimiento del derecho de existimiento si no se ha efectuado por parte del empresario y también es importante la graduación esta de la posible disminución de los bienes que hablábamos antes por resultante de una manipulación de los mismos distintas a la necesaria para establecer su naturaleza sus características o su funcionamiento solo será responsable de esta disminución del valor en ningún caso el consumidor usuario será responsable de disminución del valor de los bienes si el empresario no lo ha informado de su derecho de existimiento es decir volvemos un poco a lo mismo yo como empresario y es importante de aquí puesto que está dirigido a los empresarios si no informo de la existencia de un derecho de existimiento unos plazos de un contenido de una modalidad etcétera si yo no informo de ese derecho de existimiento no podré alegar en caso de que alguien me presente la posibilidad o solicite el derecho de existimiento la disminución de incluso ni siquiera del valor de los bienes ya no digo del valor de la devolución del producto de los costes que pudiera llevar sin ni siquiera sobre la posible depreciación que haya sido por una manipulación del mismo entonces es importante que esto el derecho de existimiento que además es una de las cosas que ahí sí la hemos visto igual que les comentaba que había una serie de incumplimientos o que nosotros como inspectores hemos detectado una serie de incumplimientos formales en las páginas por ejemplo en existencia del enlace de R de a veces de una identificación correcta etcétera esto también se ha detectado muchas veces la inexistencia de de facilitación o sea de dar o de informar sobre la existencia del derecho de existimiento ni tampoco del modelo de de existimiento por parte del empresario salvo lo previsto en el Real Decreto Legislativo la persona consumidora no incurrirá ninguna responsabilidad por el ejercicio del derecho de existimiento es decir en principio con carácter general el consumidor tiene derecho a desistir sobre su contrato por las razones que hemos expuesto anteriormente o que he expuesto anteriormente y no va a incurrir ninguna responsabilidad por esta ejecución no debe incurrir ninguna responsabilidad y volvemos un poco al tema de los servicios digitales que tienen un régimen un poco específico pero como es bastante complejo vamos a poner un par de ejemplos antes el día 23 de febrero de 2022 se ha contratado un curso de formación por importe de 695 comento que estos están sacados además de casos concretos de existentes que son ciertos ese mismo día por la noche o sea no ha empezado el curso la consumidora decide desistir del contrato y manda un correo electrónico a la expedientada la empresa a través del cauce de atención al cliente que tiene servicios de clientes comunicando su decisión al día siguiente reitera ese desistimiento en un formulario habilitado al efecto en la página web de la expedientada de la página de linkoes.es posteriormente ese mismo día llama por teléfono para confirmar la recepción del desistimiento y la tramitación de la devolución del dinero para asegurarse de que les ha llegado etcétera la empresa le comunica que el dinero no se devuelve al tratarse de un curso con promoción por lo que cuenta con condiciones especiales que solo se pueden cambiar por otro curso desgraciadamente esta es una respuesta relativamente frecuente por parte de los empresarios si hubiera alguien preguntaría ¿esto es correcto? pero no sé si hay alguien que me pueda y la empresa vamos a seguir un poco justifica esta respuesta en las condiciones generales del apartado política de cancelación y reserva que eran conocidas y aceptadas expresamente desde el momento de la contratación ellos empiezan la empresa empieza a alegar que ya había como habían firmado el contrato ahí venía no era aplicable el derecho de asistimiento en los casos que se haya hecho uso de servicio de tutoría un material informático se haya presentado una oferta que donde estaríamos nosotros que sea no tienen devolución en los casos mencionados se procederá a un cambio de curso hasta sumar un valor adonado pudiendo ser tal tal y para hacer efectiva la devolución se deberá avisar dentro del plazo establecido por la ley 14 días natural y el alumno deberá correr con 80 euros de gastos volvería a preguntar ¿esto es correcto? ellos están alegando que se le ha informado claramente que si tiene una oferta aplicada si tiene una oferta aplicada no se puede no tiene derecho de asistimiento y además en el peor de los casos debería correr como 80 euros de gastos la empresa justifica esta respuesta en las condiciones generales y que han sido conocidas y aceptadas expresamente desde el momento de la confirmación bueno el hecho de que la exclusión del derecho de asistimiento del curso se haya entre las condiciones generales de contratación es decir no posibilidades no negociadas individualmente con el consumidor y de que las mismas se diga que la contratación de un curso supone la aceptación de dichas condiciones y el sometimiento a ellas no constituye una aceptación expresa es distinto si se están firmando condiciones particulares expresas y pastadas por parte del consumidor en este caso forman parte de las condiciones generales que obviamente no tienen una capacidad de negociación entonces no forman parte de la aceptación y por tanto cualquier cláusula que imponga al consumidor la renuncia al derecho de asistimiento es nula es decir está por no puesta en el contrato y estamos intentando explicar un poco el tema el derecho de asistimiento no es aplicable en los casos en los que se haya hecho caso de matriz informática o sea manipulado etcétera y dice la consumidora podrá desistir del contrato en un plazo de 14 días naturales sin tener que dar motivo pudiendo ejercerse este derecho en todos los casos excepto en los expuestos en los previstos en el artículo 103 y entre las excepciones el desistimiento no será aplicable al suministro de bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones de protección de salud y higiene o el suministro de gradaciones y de precintados de programas informáticos precintados que hayan sido precintados el ejemplo obviamente no coincide con ninguna de estas excepciones el consumidor usuario solo será responsable de la disminución del valor de una manipulación de los mismos distintas necesarias para establecer su naturaleza característica de funcionamiento no siendo aplicable este derecho de excepimiento en los casos de que tenga una oferta aplicada al precio o las preparaciones en los casos mencionados se procederá al cambio de curso para hacer efectiva estamos volviendo a una de las razones que daba también las dos últimas limitaciones que presentaba no son ninguna de las acciones contempladas siendo cláusulas abusivas y nulas por tanto por suponer una penalización salvo que el propio empresario si el propio empresario se ofrece a recoger los bienes el consumidor o usuario deberá devolverlos o entregarlos al empresario debiendo soportar solo costes directos de la devolución de los bienes bueno obviamente esta cláusula de los 80 euros por lo que impone un costo de 80 euros como gasto de devolución es abusivo por el desproporcionado improcedente y ahora por intentar un poquillo porque este a lo mejor era un caso más claro porque le había contratado por la tarde y por la noche ha solicitado pero imaginemos que hubiera llevado al cabo se hubiera solicitado el desistimiento a los 5 días y la consumidora se hubiera descargado online ya los dos primeros temas disponibles de los 25 y que tenían previsto y no le gustaron informando a la que es lo que tendríamos que hacer primero tenemos que saber que podrá existir en 14 días entre las excepciones el desistimiento no será aplicable a contrato cuando sea la prestación de servicio una vez que el servicio haya sido completamente ejecutado y si el contrato impone al consumidor usuario una obligación de pago cuando la ejecución haya comenzado con previo consentimiento expreso del consumidor usuario y con el conocimiento por su parte de que una vez el empresario haya ejecutado íntegramente el contrato habrá perdido su derecho de asistimiento bueno resumiendo cuando un consumidor usuario ejerza el derecho de asistimiento tras haber realizado una solicitud de conformidad tal tal abonará al empresario un importe proporcional de la parte ya prestada del servicio en el momento en el que haya informado al empresario del ejercicio del derecho de asistimiento en relación con el objeto total del mismo el importe proporcional que habrá de abonar se calculará sobre la base del precio total en el caso de que un consumidor usuario desee la prestación de servicio de comienzo durante el periodo de asistimiento el contrato imponga al consumidor una obligación de pago el empresario le exigirá que presente una solicitud expresa solicitando el comienzo del contrato así como una declaración de que una vez que el empresario haya ejecutado íntegramente el contrato habrá perdido su derecho de asistimiento ¿vale? es decir en el caso que estábamos hablando anteriormente ya habían transcurrido cinco días es verdad que estaba en su derecho de asistimiento podía solicitar la resolución del contrato pero es verdad que ya deberá pagar la parte proporcional de lo utilizado estamos hablando ahora mismo en los requisitos formales ¿vale? de contratos a distancia y del tema del desistimiento ¿vale? entonces sin prejuicio a las obligaciones de información previa contractual indicada relativo al artículo volvemos esto es un pequeño estaba diciendo no entiendo ahora mismo es un poco lo que estábamos hablando anteriormente en una página online que yo ponga a disposición del consumidor como decía tiene que tener las características esenciales de los bienes y servicios de los productos bueno lo primero lo que es mi página vuelvo a reiterarlo por lo menos para que quede esto debe estar perfectamente identificado el responsable de la página con la inscripción registro mercantil con el NIF con el enlace ODR o de resolución de conflictos con atención al cliente con un teléfono con un correo electrónico eso es lo que es la página en general y los productos que yo ponga a la venta han de tener las características esenciales perfectamente vuelvo a reseñar si son para que sea gráficamente sea más visible si yo estoy vendiendo una botella de aceite no solo deberá hacer las características o enunciar las características de ese producto aceite de oliva virgen extra lo que sea sino tendré que identificarlo mediante una fotografía del etiquetado o mediante una declaración de todos los requisitos de los productos alimenticios es decir denominación ingredientes grado volumétrico cantidad neta proveedor fabricante en su caso es decir que aparezca toda la información como si tuviera que tenerlo como si tuviera en el estante de mi supermercado además de las características esenciales han de venir el precio ha de venir la duración del contrato condiciones de resolución en su caso y cualquier otro requisito ¿vale? por último y un poco uniéndonos al tema de la venta distancia entrando en la fase contractual todo esto que estamos hablando ahora digamos en la fase pre-contractual la información que tiene que tener mi página y la información que tiene que tener mis productos que tengo colgados a partir de aquí cuando entramos en la parte ya contractual que va a ser el pedido como obligación de pago cuando ya clico en el botón para hacer el pago el empresario deberá ver porque el cumplimiento usuario el consumidor usuario al efectuar el pago confirme al efectuar el pedido confirme expresamente que es cociente de que eso implica una obligación de pago ¿vale? o sea no puede ser simplemente continuar los pasos y en ningún sitio y en ningún sitio me pone tiene que ser comprar pago de alguna manera una función similar tiene que venir expresamente anunciado de manera que sea fácilmente elegible con la expresión pedido como obligación de pago una fórmula análoga no ambigua que indica que la recepción del pago implica la obligación de realizar un pago al empresario si no viene no aparece claramente distinguido que se va a efectuar la compra no quedará obligado al pago de ese pedido ya hemos pasado como hemos estado todo este tiempo que ya vamos hablando la parte contractual ya hemos pasado a la parte o sea la parte precontractual ahora ya estamos en la parte contractual a partir de ese momento el empresario deberá facilitar al consumidor y usuario la confirmación del contrato celebrado en un soporte duradero y en un plazo razonable después de la celebración del contrato a distancia a más tardar en el momento de la entrega de los bienes o antes del inicio de la ejecución del servicio es decir que es lo que se suele hacer normalmente en las páginas que están funcionando yo realizo la confirmación del pago he metido ya mi forma de pago etcétera procedo al pago que he sido correctamente informado y suelo recibir un correo de confirmación o una factura de compra cuando aparezco recibo el producto o lo que sea si son servicios puede ser antes de la ejecución del servicio y corresponde al empresario pues es importante probar el cumplimiento de las obligaciones sobre los requisitos formales de contratación y sobre los requisitos de información contractual es decir en caso de cualquier tipo de controversia entre el consumidor y el empresario la carga de la prueba en esta parte va a recaer sobre el empresario es necesario que él tenga prueba de esa contratación que quede constancia y también de que le he informado de todo lo necesario que he reiterado varias veces de información pre-contractual en cuanto a que conocía perfectamente con quien está contratando cómo qué es lo que estaba adquiriendo plazos para la misma etcétera entonces contratación información pre-contractual por último y si hay que hablar en cuanto a otros requisitos y estamos hablando en la convención de los mercados en línea la información general debe ser fácilmente accesible y fácil para el consumidor cuando hay ofertas relativas a los principales parámetros que terminan la clasificación si el empresario que ofrece servicios contenido digital tiene la condición de empresario o no bueno es que esta parte yo creo que el mercado en línea tampoco nos va nos interesa mucho no sé si si más o menos me habéis estado me han estado ustedes siguiendo un poquillo porque lo hemos establecido la primera unidad requisitos de la página para que queden las cuatro cosas más básicas requisitos de la página en requisitos formales de la página para no haya un incumplimiento que además como les digo se están controlando ya por parte de todas las administraciones la página ha de tener un responsable ha de tener un nombre con el CIS con la expresión en su registro con la seña con el teléfono el correo electrónico el ADR el enlace ODR plataforma de resolución de conflictos etcétera y ha de tener un servicio de atención al cliente también con 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 madre gracias y ha de tener un enlace ODR y luego en cuanto a los productos han de tener las características esenciales el precio la unidad en este caso también con muchas especificaciones sobre el precio de unidades de medida unidades de medida etcétera los gastos de transporte la duración que se van a tener el propio contrato las condiciones de depósito en su caso el procedimiento de plazo de entrega la duración del contrato y de las obligaciones del consumidor y justo antes del pago un consentimiento expreso ¿vale? y por último y también y no menos importante estas son un poco las características tanto de nuestra página web como de los productos que vayamos a vender a tener también perfectamente anunciado el desistimiento como decíamos pues solo los 14 días que no hay unos motivos las condiciones del propio derecho de desistimiento el procedimiento y el modelo ¿vale? si de verdad si al final quedaran estas 6 cosas 8 cosas claras lo que sería suficiente también pues bueno les ofrezco por mi parte y sé que también así me lo han hecho llegar desde el Incoex nuestra total disponibilidad para echarles una mano que ya me lo preguntaron el otro día que si nosotros podíamos mirar una página para ver si cumplía o no por lo menos los requisitos formales y bueno estoy convencido de que sí entonces bueno creo que es un paso adelante que tenemos que quedar todos además a nivel de empresarios creo que aquí hay que ponerse un poquito las pilas para poder para poder cuando menos no 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 tener incumplimientos digamos formales que nos pudieran conllevar una sanción que además como le digo son bastante importantes en este ámbito si alguna de las personas tenéis alguna cuestión pues me la hacéis llegar si queréis a través del chat o abriendo micrófono y en caso contrario pues bueno voy a ver por finalizado vale pues nada muy amable de nuevo a la cámara de comercio muy amable a Noelia y a Jorge por haberme echado una mano con el tema de logística y bueno siento a lo mejor la frialdad y a veces no haber sabido a lo mejor llegar pero es complicado porque tampoco he notado a lo mejor que estuviese bueno muy amables venga hasta luego que no 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 Gracias por ver el video